El desarrollo tecnológico y científico es un escenario sin límites, solo falta imaginar para crear. Más de mil alumnos del Colegio Salesiano Santa Cecilia participan con sus proyectos en una exposición innovadora en diferentes áreas, robótica. Nuestro proyecto le llamamos el basurero inteligente, un basurero que creamos con el fin de poder ayudar a la población local. Nosotros podemos ayudar a lo que puede ser la sociedad, a las personas que a veces no saben dónde colocar su basura. Informática. Quedimos realizar esa plataforma de manera correcta con la información que ellos nos han proporcionado y siento que he conseguido un nivel bastante alto. En El Salvador el repujado es bastante en lo que serían los pueblos, hay muchas personas que practican esto. Tenemos el objetivo con esta máquina, facilitar a estas personas para que puedan realizar trabajos automáticos. Diseño gráfico, murales, basados en los sueños de San Juan Bosco, fundador de Los Salesianos. Asegurar un futuro mejor a la nación. Hoy, óptimos jóvenes, mañana serán óptimos profesionales, óptimos padres y óptimos esposos. Los jóvenes han producido también cortometrajes con tramas muy interesantes. A aprender nuevas cosas porque tú sabes que aquí en El Salvador no es muy conocido eso de la cinematografía, sino que es algún tema aparte y nosotros como jóvenes queremos hacer cosas nuevas. Está demostrado que la juventud salvadoreña tiene mucho talento con una visión futurista que pretende llevar desarrollo a nuestro país. Wilson Oliva para Tele2.